Buenos días querido amigo, soy Manuel Enrique Mera Mera y el día de hoy seré tu guía turístico mientras viajamos por la línea A del Metro de Medellín. Acompáñenme a través de las estaciones más emblemáticas de la ciudad y también para que entiendas por qué el Metro es el orgullo de los paisas en rieles. Y también por qué somos mejores que Bogotá. Esta es la primera estación, es la encargada de conectar los municipios del norte con Medellín. Eso es lo más relevante de esta situación, ya que no hay nada más importante. Bueno, está el centro comercial y también aquí es donde vive Daniela. Caribe, playa, brisa, sol y mar. Pero no. Algún día habrá un metro hasta Coveñas, pero por el momento solamente está la terminal del norte, la cual sirve para comunicarse con los municipios del norte y oriente de Medellín. Llegamos a la mejor estación de todas. Aquí están la mayoría de los parches juveniles. Y apenas pasemos los torniquetes y encontraremos todo tipo de personas. Qué punquetos, qué rockeros, qué capuchos de la Odea. Todos estos se han vuelto paisajes de este lugar. Mucho cuidado, papito, que llegamos a Prado y aquí en Barque de Río hay que tener mucho cuidado. Y si ve a un tipo con pinta que no ha comido en varios días y tiene las manos en los bolsillos, corra. Procure llevar siempre el bolso hacia adelante. Y también nunca olvide su bisturí por si ya sabe, le toca. Este es el centro de Medellín. Aquí encuentras de todo. Y lo que no tienen se lo inventan. Ve lo que le digo. Si es que no tiene es porque ya se lo robaron. Ah, pero esta inseguridad no joda. Aquí podrás hacer transbordo a la línea B del metro y tener toda clase de nuevas aventuras en la ciudad de la eterna primavera. Estas industriales siempre están llenas. Así que tendrás que salir de tu casa con una o dos horas de anticipación. Si bajas aquí encontrarás algunos aules de algunas marcas como Adinas, Dike, Puma. Y si sigues bajando encontrarás el MAM. ¿El MAM? No, el MAM. El MAM. Ah, el BAM. No, el MAM. El Museo de Arte Moderno, hermano. Y ese olor. Ese olor debe ser puro gringo que viene a esta estación a tomar el turibus y todas esas cosas de ricos. Hablando de ricos, cerca de aquí queda la Universidad de Afit. Y en comparación está el poli, que es un poco decepcionante si los ponemos a comprarse. Bueno, eso fue todo por hoy. Si usted no vio alguna estación es porque o es muy aburrida, o porque nuestros escritores de bajo presupuesto, en realidad ninguno, se le acabaron los chistes. Nos mueve el amor, vamos pa' delante la cultura, metro soy yo. ¿Qué voy a hacer con un audiovisual? Mira, mira esta escena. Esto lo haríamos de poner en los bloopers. Gracias. Gracias.